La experiencia es la primera mía, pero estamos aquí para seguir apoyando a los hermanos que están en una situación crítica ahora en este momento. Y ahora Santiago, igualmente a demostrar la solidaridad con los pueblos y más los linieros, somos una familia unida y siempre nos ayudamos a ver que hay un problema de una provincia a la otra. Bueno, vamos 56 personas, compuesto por 33 linieros, 9 personas de apoyo y personal técnico y dirigente. 5 brigadas, 2 grúas, 3 carros de apoyo y de logística. Sabemos que la situación está bastante embarazosa, que en las líneas hay muchos cables en el suelo, muchos postes caídos y nosotros vamos dispuestos a encontrarnos cualquier situación y a restablecer lo que nos toque allá. Solidaridad entre cubanos. Solidaridad entre cubanos y al frente los linieros y los eléctricos como siempre. Y bueno, estamos dando el paso de frente con toda la decisión de ayudar a nuestros compatriotas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!